y estamos aquí en una cita más en sexo con Roberta, este espacio donde platicamos de sexo al natural, donde nos damos la oportunidad de ser cómplices y de conversar acerca de aquellas dudas, preguntas o quizá curiosidades respecto a la sexualidad que por supuesto siempre tiene la intención de llevarte información para acercarte más al placer y a la vivencia cotidiana del erotismo y la sensualidad. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se complace de volver a compartir un espacio más aquí en Sexo con Roberta, contigo que cada semana nos acompañas quizá a través de tu televisión, de en línea o a través de una repetición en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberto Medina, siempre es un placer estar en comunicación, por lo que te invitamos a que busques nuestra página Sexo con Roberta en Facebook, donde estamos creando esta comunidad para estar en contacto, puedes escribirnos a través del inbox, mandarnos tus preguntas, quizá también a nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com, todos estos espacios son para coincidir, para seguir en comunicación y por supuesto para crear este espacio que tiene la firme intención de servirte y precisamente porque un tema muy frecuente que surge a lo largo de las preguntas que nos haces favor de compartirnos y por supuesto a lo largo de la experiencia en la consulta clínica de las pacientes y los pacientes que van y que hacen el favor de pues bueno de honrarme con su confianza. Es muy frecuente encontrar el tema de la infidelidad como un ingrediente particular que se repite y que por supuesto nos damos cuenta de todas las consecuencias que en la relación de pareja llegan a tener a corto, a mediano, a largo plazo y esto por supuesto, cuando la relación de pareja tiene los suficientes elementos para que la relación continúe. Sabemos bien que hay muchas relaciones las cuales después de que se dan cuenta de algo como esto, pues bueno, la relación llega a su fin y hago primer énfasis es cuando se dan cuenta. Simplemente no tenemos la certeza que el no saberlo signifique que no esté sucediendo. El por qué sucede es quizá una de las preguntas que constantemente nos hacemos, que a veces tiene la intención sana de simplemente saberlo, otras tantas esconde la necesidad imperante de conocer las posibles formas de evitarlo. Sin embargo, es una pregunta que está constantemente en el aire, ¿por qué es que somos infieles? Y bueno, seamos realistas, la mayoría de las veces nos preguntamos por qué los hombres son infieles, ¿verdad? Sabemos que aunque la infidelidad femenina, por supuesto que también existe, no es de las que más se hable, ni tampoco de las que sean más evidentes y obvias. Sin embargo, algunas de las estadísticas nos revelan cierta información interesante. Por ejemplo, 40% de los infieles tuvieron alguna aventura con un amigo o con una amiga, personas que ya están allegadas a la relación y que de alguna manera se dan las circunstancias para que la relación se torne también en un encuentro erótico. 22% de las mujeres que engañaron fue con un antiguo novio y esto quizá pone en relevancia el hecho de que, y bueno, ya lo sabes tú que es un dicho tradicional de las abuelitas, que donde hubo fuego, cenizas quedan, y 35% de los infieles tuvieron un romance con un compañero de trabajo. Situación que sabemos a lo largo de la convivencia cotidiana, de estos encuentros y, por supuesto, de esta acción de compañerismo, muchas veces abre la oportunidad a otro tipo de relaciones que pueden afectar cuando ya hay una relación, digamos, por así oficial, ¿no?, por ponerle algún nombre. Y sabemos nosotros que es alto el porcentaje de las mujeres y de los hombres que muy frecuentemente fantasean con alguien que no es su pareja. Según las estadísticas nos dicen que cerca del 80% de las mujeres. Cuando se pregunta por qué es que esto sucede, fíjate una cosa interesante, 44% de los hombres dicen que porque quieren sexo con más frecuencia y 40% de ellos dicen que porque quieren variedad, a la diferencia del mismo porcentaje de las mujeres que quieren más atención emocional. Y ya hemos hablado en otros programas de cómo es que se ha dicho que en gran número las mujeres buscan más lo emocional y los hombres buscan más lo físico. Sin embargo, ¿es esto realidad o quizá hay algo más que estemos dejando de poner atención? Para platicar una vez más acerca de este tema de por qué es que los hombres, o bueno, los seres humanos, las mujeres, pero no, 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 hablemos de los hombres. ¿Por qué es que los hombres son infieles? Estamos aquí con el placer de poder volver a compartir en nuestro escenario con el doctor Marco Vinicio Martínez, quien ya extrañamos. Vini, quiero decirte que tus admiradoras, ya me habían preguntado por qué es que no estabas aquí en el programa y bueno, sabemos que el doctor también es docente de la Universidad Autónoma de Baja California de UABC y bueno, la UABC no nos había permitido el semestre pasado tenerlo aquí, pero ahora nos lo hemos robado en cuanto estamos de vacaciones y estamos compartiendo de nuevo cuenta este tema que bueno, creo que es de los favoritos del público porque frecuentemente estamos en desacuerdo, Vini, entonces ellos se divierten bastante con esto. Vini, un placer poder volver a tenerte acá en Sexo con Roberta. Gracias, Roberta, por la invitación nuevamente. Y bueno, Vini, a ver, platícanos qué tanto es cierto esto de que los hombres están buscando variedad, que buscan novedad, que quieren más sexo. Esto es entonces una buena y quizá podría poner suficiente razón para ser infiel. Yo siempre me trato de enfocar desde el ámbito evolutivo. Entonces, en ese ámbito evolutivo la infidelidad marca un plano muy definido con relación a que biológicamente somos infieles, socialmente somos fieles o buscamos serlo. Entonces, dentro de este ámbito social no es que el hombre sea perverso o la mujer sea perversa porque engaña, más bien tiene que luchar el ser humano contra sus propias marcas genéticas sobre las cuales va cimentando el proceso evolutivo. Porque sabemos que si no hubiera este tipo de desarrollo o de intercambio genético, pues no lo podríamos llevar a cabo. De hecho, las bacterias pues son altamente promiscuas, ¿no? Por ejemplo, si pusiéramos a una bacteria, hablando de que la promiscuidad en este caso sería el intercambio genético de material genético, eso es para mejorar la posibilidad de adaptación en los medios. Entonces, imagínate que una bacteria, le ponemos el nombre de marla y que se avienta a la alberca, en el momento en que se avienta a la alberca, sus ojos cambian a un color marrón, siendo que antes eran negros, sale, se seca con la toalla y ahora ya cambió el color de su piel. Entonces, es un intercambio genético así de una promiscuidad increíble. Y ese proceso viene precisamente por la adaptación que se tiene al medio ambiente y para adaptarse al medio ambiente y seguir con la perpetuación de una especie. Y bueno, esto podría ser como una muy buena explicación e interesante, pero creo que para, bueno, digamos que para los seres evolucionados, los seres humanos, digo, de repente no sé, como que me queda la duda de si esto, si esto justifica, Bini. Bueno, en este caso sí hay una justificación desde el punto de vista biológico. En lo social no, porque en lo social hay ciertos factores que determinan el hecho de que tú te puedas decidir engañar a una persona. Por ejemplo, en el caso del hombre, los factores son muy parecidos. Steven Pinker hace un análisis, es un psicólogo experimental en Harvard, y hace un análisis de tres posibles causas por las cuales las mujeres engañarían al hombre. Pero también podríamos marcar que se aplican a los hombres y a las mujeres. Una de ellas sería cuando quiere cambiar de pareja. Entonces, los motivos por los que quieres cambiar de pareja los podríamos simplificar en dos, que ahorita los vamos a ver. Otra es para mejorar los genes. Y la tercera es por la cuestión de los recursos. Entonces, en la actualidad observamos que los recursos no solamente los tienen los varones, también las mujeres tienen recursos. Entonces, podría ser aplicado a los dos. Porque es muy arriesgado el hecho de engañar a una pareja. En el caso de las mujeres, los hombres se vuelven muy violentos cuando son engañados. Y no solamente por el lado del hombre. También ella, ante la imagen de las demás mujeres, pierde un valor en el mercado del acoplamiento. Entonces, está jugando como dos pérdidas la mujer que engaña a su pareja. Pero fíjate qué interesante. Es muy importante porque, en sentido contrario, los hombres, por tradición cultural también, incluso a veces es permitido y entre un grupo de hombres hasta es aplaudido. Cuando logran hacerlo sin que la mujer sepa o si el nuevo paquete que traen es así como, ya sabes, último modelo. O sea, de alguna manera hasta le aplauden, cosa contraria de lo que sucede con la mujer. Sí, sí. De hecho, el prestigio social se ve mermado más en la mujer que en el hombre, aparentemente. Pero, por el otro lado, también los hombres rehúyen a los hombres muy mujeriegos. No los invitan a sus casas. Claro, pues, porque no es lo que le bajen a la mujer, ¿no? O sea, digo... Sí, o sea, hay una alabanza como a voces, entre comillas, pero hay un rechazo dentro del proceso personal de la mayoría de los hombres que no son clasificados como alfas, ¿no? Pero fíjate, esta parte será muy interesante tener la oportunidad de darle una revisión de si esto tiene que ver con que, como no comparten los mismos valores, entonces no te junto tanto, o hay una parte de recelo, ¿no? Digo, en algún otro momento, mi primera carrera universitaria fue ingeniería, donde tuve el placer y el honor de compartir con muchos hombres. De hecho, éramos una amiga y yo las únicas mujeres, ¿no? Y te dabas cuenta, digo, yo los amo y les mando un beso a todos ellos, pero la realidad es que todos tenían cierto celo contra el hombre que era el guapo y todo. O sea, entonces, aparte, sí, es como una cierta desaprobación que a mí me parece que muchas veces esconde el deseo o la envidia que surge desde una incapacidad que puedes reconocer en ti mismo. Regresamos después de la posta comercial para que me digas qué opinas al respecto. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Sexo con Roberto y luego platicábamos acerca de este último tema que comentaste de cómo es que entre los mismos hombres también rehuyen a este hombre que es conocido como promiscuo, ¿no? Que, bueno, en términos coloquialmente conocidos es como muy cabrón o muy puto, ¿no? Sí. Pero yo decía, bueno, yo sí recuerdo que había una cierta tendencia de los hombres querer ser así. Y entonces, de repente, cuando dices tú, no le voy a dar el ancho, no alcanzo, no puedo, o ya estoy casado o lo que sea, dices tú, no, mejor de lejitos, ¿no? Casi, casi como diciendo, no voy a decir que se me antoje. Sí, el proceso es de que los hombres en este sentido también tienen esa necesidad copulatoria. No solamente por el placer, sino por la transmisión de la herencia genética. Hay una situación de querer mejorar la especie como de lugar y la única manera de mejorar tu especie sí es en la promiscuidad sexual. O sea, suena muy fuerte, pero sí los hombres también desean. Ahora en la actualidad se ha destapado más ese proceso y el hombre se cuida como si fuera una mujer. Pero... Es que, en verdad, o sea, cuando lo dices, casi suena tierno. Es más, casi yo les quiero ayudar. ¿Sabes cómo? Que transmitan esos genes. Pero no, no, o sea, no podemos pensar en esa parte tan ni biológica ni romántica. O sea, realmente, ¿qué hay de toda esta situación? Digo, yo no te discuto que haya una necesidad, una urgencia y un antojo. Si quieres ponerles un antojo. Pero, ¿qué hace que decidas... O sea, dar ese siguiente paso, ¿no? O sea, cruzar esa puerta que si tú quieres por construcción social, por haber firmado un contrato, digo, hasta en el peor de los casos, por culpa, sabes que no tienes que atravesar. Bueno, antes había mayores elementos que podían ayudar a frenar esta libertad sexual, como era la iglesia o incluso el Estado y la sociedad en sí de las buenas costumbres. Posteriormente, esta parte evolutiva en donde dejan fuera de las secundarias la educación de tipo moral, ¿no? Cuando nos daban ética y civismo en las escuelas, pareciera que permitió, en un momento dado, el tener una mayor facilidad a que hombres y mujeres pudieran llevar a cabo esas formas o esas necesidades de deseos que de alguna u otra manera habían estado refrenadas por estas instituciones. Entonces, al tener esa libertad, pues, si ya de por sí era muy difícil, ¿no? Y muchos santos llegaron a vencer a uno de los factores más fuertes que fue la lujuria, pues, ninguno de los santos logró vencer del todo a la gula, ¿no? Entonces, llama mucho la atención todos estos mecanismos que se han retirado y que dejan una apertura a las cosas. Fíjate qué interesante, no había pensado yo eso, pero bueno, entonces, ya no me siento culpable, ¿sabes? O sea, si ni los santos pudieron, ¿por qué tendría que hacerlo yo o no? O sea, digo, me has liberado de una culpa a mí y muchas gracias por esto. Aparte de proceso terapéutico, para mí que sea para los demás, ¿no? Entonces, decíamos esta parte de cómo es difícil, y ¿sabes? A mí me llama mucho la atención esto. No estoy diciendo que lo sea. Aclaro, aclaro. No estoy diciendo que lo sea. Pero una de las explicaciones que eventualmente llegaron a dar para la aparición del virus del VIH, ¿no? Independientemente de todo. O sea, solamente estoy hablando de una posible explicación que un grupo social dio. No estoy diciendo que lo sea. Era justo esto, ¿no? Era como la parte de, entonces, si los infectamos, eso va a hacer que reduzca la infidelidad y la promiscuidad sexual. Justo por la forma de transmisión, pensando en que ellos decían que lo habían inventado para esta forma. Y fíjate lo interesante. Ni siquiera bajo esa perspectiva dejó de haber la situación de involucrarse eróticamente. Y ya lo dices tú. Hay hombres que ahora se cuidan. Que, digo, eso sí sería importante recalcar. Si lo vas a hacer, por Dios, eso es lo mínimo que debes para tu bienestar y el de tu pareja, ¿no? El utilizar un método de protección, de barrera, y no solamente el condón, sino otros tantos que también se necesitan. Pero cierto es que pareciera que de alguna forma ni siquiera estas limitantes religiosas, físicas, morales, a veces dices tú, es que ya pasaron 25 años donde la otra persona estuvo con el todo, con el todo, con quien sea, ¿no? El hombre o la mujer. Y aún así en reconocimiento de la relación, de la fortaleza y en conciencia se actúa. Muchas veces es porque no me di cuenta cuando ya sucedió, pero ¿qué tan cierto es que no te diste cuenta o que no te importó? Bueno, mira, en la mayoría de las relaciones, cuando no has tenido... Tú vas teniendo tus relaciones de pareja en base al avance de sanación psicológica que has ido teniendo. Es decir, en un principio, el sujeto o la mayoría de las personas que no hemos tenido un proceso psicoterapéutico, tendemos a escoger no lo que queremos, sino lo que podemos. Es decir, nos vamos hacia la parte que viene a darle como un marco a lo que yo soy capaz de tratar, no a lo que quisiera tener, sino a lo que yo soy capaz de tratar. Pero conforme va pasando este desarrollo, nuestros estilos, nuestros modos, nuestras preferencias se van modificando. Y ya estamos aquí, en este segmento, que siempre me encanta compartir, porque son las preguntas que nos haces favor de enviarnos a través de pregunta arroba robertamedina.com de nuestro Facebook, busca nuestra página Sexo con Roberta, este espacio que estamos construyendo del cual se nutren con tus comentarios, búscanos en nuestra página y bueno, a través de nuestro canal de YouTube y nuestro correo, repito, pregunta arroba robertamedina.com La primera pregunta de hoy es un nombre y dice, ya ves que siempre que anda uno de par y se toma mucho ¿Es bueno tomar alcohol durante las relaciones? ¿Cómo afecta a los hombres y también cómo afecta a las mujeres? Bueno, interesante tema, a ver, aprovechando que tenemos un médico aquí en nuestro programa, ¿qué onda con el alcohol y el sexo? Bueno, sí es positivo porque en una primera etapa del alcohol lo que hace es actuar a nivel del área prefrontal, que es donde se encuentra a base de de nuestra conducta social, moral, ¿no? Entonces, inhibe y eso facilita que el sujeto haga cosas que en otros momentos que no está bajo el efecto del alcohol no se lo permite. Sin embargo, es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, si se pasan las cucharadas, el proceso puede ser demasiado caótico para lo que el sujeto espera. Entonces, puede ser que que no tenga una elección, puede ser que se quede dormido, que sería tal vez lo peor que le pudiera pasar. Ay, no, no, no. Bueno, a mí se me ocurre algo peor que también me han oferido, que se vomitan arriba de la otra persona. Guau, de eso sí ya sería demasiado. Sí, no, no, no. No, hasta lo pude ver. No, ok. Yo creo que como dosis médica, una copa de vino para cada quien y sería muy positivo. Ya lo demás viene en el juego. Y una parte interesante es tú debes de conocer tu cuerpo, saber cuál es la dosis, también hablando en términos médicos, que tu cuerpo puede tolerar, puede sostener, llevándote a un estado donde te sientas bien, de relax, ¿no? Y bueno, por supuesto, mientras estés en control de esto, podrás tener y disfrutar del resto. Quiero agregar que otro efecto también secundario cuando lo llevamos al extremo o cuando perdemos esta conciencia de las consecuencias tiene que ver con practicar sexo no protegido. Y eso afecta tanto a hombres como a mujeres. De repente en esta parte se nos hace fácil y se dice ah, no, ah, no voy a quedar embarazada o ah, no. O sea, se ve bien, ¿no? Se ve de buena finta y no va a estar enfermo, no va a estar enferma. Recuerda que la mayoría de las infecciones no se ven, entonces no confíes en eso. Si eres capaz de asegurarte de mezclar alcohol con condón, entonces puedes estar también en una situación más segura. Una pregunta de una mujer, que bueno, vienen dos preguntas en una, dice, me dijeron que si la mujer no llega al orgasmo, no puede quedar embarazada. ¿Es verdad esto? No, eso es falso. Aunque no llegues al orgasmo, si el depósito del semen se ocupa, tienes altas probabilidades de quedar embarazada. Además, generalmente, las mujeres ceden o tienen más deseos sexuales en, desgraciadamente, para la mujer que no quiere embarazarse cuando está en su periodo ovulatorio. Entonces, tienes altas probabilidades. Si tú tienes muchas ganas de tener relaciones sexuales, mejor asegúrate porque tienes altas probabilidades de salir embarazada. Y, por supuesto, lleva el control de tus tiempos porque efectivamente alrededor de la ovulación es cuando el deseo sexual se dispara. Y bueno, aquí debo de darle el punto a Bini, que siempre defiende la cuestión evolutiva. Claro que esto tiene la finalidad de que te reproduzcas más. Por eso es que sucede. Otra respuesta que quiero decirte es, a lo mejor el rumor que te llegó tiene que ver con lo siguiente, las contracciones que suceden en el útero al momento del orgasmo, lo que hacen es favorecer también el embarazo, o sea, hace que suba más rápido la eyaculación y que, bueno, el semen llegue más rápido donde tiene que llegar. Entonces, por eso es que probablemente te dijeron que si no funciona el orgasmo, si no sucede el orgasmo, no vas a quedar embarazada. Eso no es cierto, pero sabemos que el orgasmo favorece más la fecundación. Y la siguiente es, ¿los tampones sirven como anticonceptivos? Ay, tuve otra imagen mental. No, claro que no. O sea, bueno, es evidente que si no está ya ocupado, ¿no?, pudiera ayudar a absorber, pero lo que es muy interesante es recordar que de millones y millones de espermatozoides que salen, solamente se ocupa uno. Y si ya lo estás depositando dentro de la vagina y hay lubricación, por supuesto que eso le favorece el camino, aunque aparentemente haya un tapón que ni siquiera está segura que no favorezca que haya como ciertos lugares por los cuales se pueda fugar. Y bueno, sabemos que simplemente el recibir la eyaculación fuera de la vagina también puede llegar a embarazar, pues, ¿por qué no recibirla dentro de...? ¿Estás de acuerdo? Claro, y además acuérdate de que tú ya escogiste a un sujeto que tiene altas probabilidades de tener espermatozoides muy cabrones, ¿verdad?, porque es una persona que no tiene genes en común, entonces, no tiene genes en común contigo, entonces, tienes mucha probabilidad de quedar embarazada por ese sujeto. Ya he dicho, creo en una ocasión, decía, si alguien te gusta es que la diferencia entre la belleza y la fealdad es el número de genes en común que tienes, entonces, si te está gustando una persona es porque tiene menos genes en común contigo, si no te gusta y lo ves feo, tiene más genes en común contigo, entonces, el sujeto, la diferencia entre lo bello y lo guapo es la cantidad de genes que tienes en común, o sea, no hay una belleza realmente estilizada, ¿no?, como la de la medida de los lados simétricos que tenemos a nivel corporal que cuentan, sino lo más importante es cuando alguien me gusta a mí, yo le gusto a ese, la única diferencia es que a lo mejor socialmente hablando, esa persona no tiene esas características sociales de los hombres que sabe tratar y entonces me va a rehuir o me va a tener miedo y a mí me va a pasar lo mismo con una mujer que tenga algo parecido. Miren, eso sirve para consuelo, ¿no?, entonces, la próxima vez que no te ponga atención el que te gusta o lo que te gusta, recuerda que tú sí le gustas, solo no tiene las habilidades para acercarse a ti. Sí, es probable que te tenga miedo. Y que no sepa cómo acercarse y conversar contigo que ese sería un tema mucho, muy interesante para otro programa aquí en Sexo con Roberta. Una mujer pregunta, mi pareja y yo vivimos en casa de sus padres, el próximo año nos mudaremos a nuestra nueva casa pero aún faltan nueve meses y la verdad es muy incómodo hacerlo. Sus papás duermen en el cuarto de al lado y tenemos un bebé que duerme en el cuarto con nosotros, así que la mayoría de las veces nos excitamos mucho pero no lo hacemos bien. Yo le he propuesto irnos a un hotel dos veces por mes o cada fin de semana porque él sí llega a venirse y yo no, estoy realmente insatisfecha y a veces tarda para que volvamos a tener relaciones de nuevo. ¿Qué podemos hacer? Empiecen a tener el jugueteo y cuando vayan a hacer la penetración despierten al niño para que se ponga a llorar. Si tenías que hacerme renegar en ese programa. Mira, yo creo que podrían irse al baño a lo mejor ese es otro lugar de la casa no sé en una de esas pues no, es que la sala es probable que se despierten los suegros pero creo que finalmente esto es una cuestión de que hay que hablarlo de nueva cuenta o sea, me parece una muy buena resolución la que tú tomaste bueno, ¿por qué no nos vamos a un hotel? Pero si él no quiere acceder y de todas maneras sigues accediendo tú a lo que él quiere creo que esto puede ser una forma del por qué no hay un cambio. No estoy diciendo que le castigues el sexo solamente estoy diciendo que me parece que no hay una toma de decisiones equilibrada dentro de esta relación ¿no? Es como, bueno, como yo de todas maneras pues yo siento rico pues no me importa mucho lo que tú sientas. Sí, que lo vea como una negociación en realidad sería más una negociación a lo que pudieran llegar porque si él está teniendo la satisfacción y ella no pues lógicamente que el otro está en su estado de confort y es difícil que acceda si siguen eso pero si lo platican y hacen la negociación es factible que entonces la muchacha también goce de esa situación. Y que el niño no tenga que llorar por Dios ¿no? En la noche. Si es muy pequeño despiértenlo y pónganse a llorar. Por Dios primero habla con él y si no acusa a terapia que te puedan ayudar un terapeuta para que ahí los ponga de acuerdo. Una mujer dice somos novios hace ocho años y él nunca me ha hecho sexo oral yo a él sí solo una vez le dije que me lo hiciera y me dijo que no no estoy enferma no vuelo mal me he depilado de muchas maneras no he tenido sexo con otro hombre solo con él ayúdenme ¿qué más puedo hacer? Pues algo muy similar a la pregunta anterior Sí que lo negocien ¿no? Si él le gusta que le hagan sexo oral bueno pues que sea también válido como a ti te gustaría que te hicieran sexo oral pues que te lo haga el muchacho este también Y fíjate que la parte interesante sería ¿realmente le has preguntado por qué no? Porque me parece muy válido tu planteamiento ¿no? O sea no vueles mal no estás enferma te has depilado pero en verdad pregúntale ¿por qué no? O sea creo que el hecho de porque simplemente no me gusta no es una respuesta válida y tampoco es una respuesta justa si es que justa sería la palabra por eso la entrecomillo pero a lo mejor realmente hay una sensación de no sé no le gusta la humedad no le gusta Es posible que de verdad no le guste por algún motivo no a todos los hombres les gusta tener todo tipo de prácticas ni a todas las mujeres les gusta tener todo tipo de prácticas Sin embargo ahí sería honesto ¿sabes? O sea decir neta no soporto la sensación de la humedad yo tuve un paciente en consulta que me decía es que no soporto como la humedad y lo babosito en la boca y le veías una cara de que el hombre realmente lo sufría y decías bueno ya lo entiendo pero si simplemente es un no o sea hacerte un lado dejar pasar las cosas creo que eso puede ser más difícil como persona sobre todo como mujer entender que eso deje de suceder Sí que lo vuelva a retomar y hablar con su pareja y vuelvan a encontrar como una forma de negociar esto que está sucediendo que a ti te gustaría que pasara ¿no? Otra pregunta más dice este es un tema que a algunos hombres les preocupa pero quisiera saber su opinión yo por mi parte opino que sí importa el tamaño del pene pero también como se mueva es el complemento de besos y caricias pero ha tenido alguna experiencia con alguien que lo tuviera perfecto o simplemente desastroso yo recuerdo un chico que lo tenía tan grande y grueso que casi salí corriendo bueno yo me imagino que lo que quiere y es una mujer es que digamos si sí o no importa el tamaño del pene eso es muy interesante tú como hombre ¿qué opinas Bini? Mira en una ocasión en un programa yo había comentado que el tamaño del pene no importa ¿no? hay un dicho por ahí o una forma en la que dicen que no importa el tamaño ni el ancho sino lo travieso y el tiempo que dure tieso pero después me abordó una persona y me dijo que el tamaño del pene sí importa o sea una mujer me dice no doctor es que el tamaño del pene sí importa dice yo no me quejo de mi pareja porque mi pareja lo tiene bastante bien dice pero el tamaño importa entonces yo creo tal vez desde otra perspectiva las fantasías que tú te hayas hecho con relación al sexo es lo que podría determinar en un momento dado esa situación porque también desde el punto de vista de la biología se ha observado que el punto G pues está a escasos tres centímetros de la entrada de la vagina o sea poder llegar a ese punto un pene de cinco centímetros lo alcanzaría y las personas el pene promedio que tienen es de 13 a 15 centímetros entonces yo creo que el tamaño es lo de menos en ese sentido pero algunas personas me imagino que con las fantasías logran tener una mejor satisfacción ¿no? fíjate que algo que quisiera agregar es yo creo que también tiene que ver como lo decías tú culturalmente a qué estímulos hemos estado acostumbrados y le hemos otorgado el valor de belleza ¿no? si tú y siempre les he puesto este ejemplo si tú dijeras que solamente las tetas grandes son ricas ¿no? podremos decir que hay muchos hombres que dicen que no que al contrario ¿no? que les gustan chiquitas o la pregunta sería ¿y qué pasa con las que las tienen chiquitas? ¿no? o sea finalmente para lo erótico y lo placentero mucho tiene que ver con lo que estás acostumbrado pero actualmente donde tenemos no sé más de 30 años que las tetas tienen que ser enormes obvio que estás acostumbrado a pensar que esas son las más excitantes también los penes grandes son los que más se venden así y se ponen incluso cuando están en anuncios de los mismos toreros los de jugadores de fútbol americano exacto los anuncios de ropa interior de hombre que les ponen así como el super paquetote entonces te vas acostumbrando a la idea de que tiene que estar grande ¿no? finalmente en lo operativo no importa pero si para ti ya es algo importante que tenga algo cierta proporción y tamaño como si las quieres rubias o las quieres grandes o si quieres tal par de zapatos como algo importante pues entonces le otorgas ese valor sin embargo para lo operativo y lo funcional sabemos que no cambia a excepción de que haya una buena técnica haya una estimulación por ejemplo al punto G donde más se ocupa maña que tamaño y la otra que también puede ser más de maña que de tamaño es estimular el cuello del útero o el cervix que también quiero decirles no todas las mujeres les gusta sin embargo hay otras que si les agrada pero también no es otra cosa más que cuestión de maña que lo puedes lograr finalmente la respuesta sería tan ambigua como decirte hay para quienes sí y hay para quienes no lo que no significa que los penes que no están grandes no puedan sentir y dar placer a la otra pareja cuando existe la disponibilidad la maña y el truco ya regresamos y por supuesto que en esta sección tenemos eso que cada semana esperamos tomes nota y por supuesto pongas y practiques en acción la primera es la posición de la semana esta posición se llama el ventilador y sucede de la siguiente forma esta es ideal para practicar en la regadera o para un rapidito donde ella encuentre donde apoyarse entonces ella se va a empinar o doblar apoyando sus codos en un sillón o en un banco sus hombros deberán estar por debajo de su cadera para que haga esta como curva y ella mostrará su cadera y genitales a él que puede estar con las piernas cerradas o abiertas ella se acomoda por atrás y él la penetra tomándola de la cadera aquí quiero hacer mención que me encantó un día que fui a los boutiques incluso hay como una una correa amplia con asas para que pueda facilitar el ejercicio y no estarla como ahorcando porque luego de repente aprietan de la cadera y puede llegar a doler esta tiene la ventaja de que la penetración puede ser profunda es relativamente relajada sin demandar mucho esfuerzo a ambos a menos de que por supuesto él quiera hacer penetraciones más rápidas se puede variar el ritmo y el ángulo de la penetración ahí podrían practicar un poco esto de estar estimulando el punto G y permite si lo quieres una estimulación anal al él pasar sus manos y dedos en el área anal para él puede ser visualmente muy excitante y bueno aquí también sería importante la posición que ella tome entre las desventajas está que bueno no hay contacto visual entre la pareja ella puede rasparse los antebrazos y no pone mucha atención en donde es que están practicando esa posición y la penetración puede ser profunda si él es muy largo o ella muy corta o lo que siempre hemos dicho esta posición puede dificultarse si ella está muy nalgona y él tiene el pene corto puede ser cansado si él va muy rápido y no está en una buena condición física esta es la posición de la semana como la ves tradicional no? si es es más tradicional y si es los hombres prefieren mucho esa parte se secretan copulinas nada más de verles las caderas a las mujeres y fíjate que es cierto esta parte donde el hecho de ver el trasero a mí me llama mucho la atención cuando las mujeres dicen es que no me gusta no me gusta que me pongan de perrito porque es que se me ve el trasero y yo claro si para eso te están poniendo para poder vertelo claro y además en esa postura todas las mujeres tienen trasero esa es una ventaja también de esta posición entonces bueno se ve la cadera ancha y la cintura corta ya ves si te faltan nalgas o te sobra cintura tú practica esta posición que automáticamente te hace una lipo escultura regresamos también con el juguete de la semana el juguete de la semana se llama Ultra Zone Infinite este juguete mira a mí me encanta desde el empaque que trae puedes guardarlo y este puede usarse tanto internamente como externamente una de sus muy buenas características es que se carga con un cable USB su cargador es magnético simplemente se pone y se adhiere aquí tiene seis funciones de velocidad variable y su longitud es moderada de 4.3 de largo por 1.3 de diámetro para encender se presiona el botón central que es este y entonces vas a subir o bajar la velocidad según tú decidas y desees vas a mantener el botón central para poder también cambiar de función porque tiene seis funciones esto sabes diferentes posibilidades de vibración y por supuesto aquí vas incrementando el volumen o la intensidad que aquí vas cambiando el patrón de la vibración está recubierto de este material suave no poroso y lavable y es muy 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 este su tacto la verdad es que se siente como muy aterciopelado un látex muy bueno y por supuesto que es ligero también algo importante es que no tiene una forma así muy como evidente que pueda ser grosera para algunas personas que es como me han dicho que a veces no les gusta que tienen forma de pene porque les parece muy grosero y tiene diferentes velocidades es muy lindo de muy bonito color creo que incluso hasta puede funcionar de que los niños no te digan nada si se lo encuentran aquí los niños no te digan nada si se lo encuentran en el cuarto es recargable lo cual te ahorra muchísimo dinero en baterías y bueno es bastante ligero también es flexible lo cual puede ayudar a que hagas estimulación interna de diferente forma no es es un material no poroso y puedes también sumergirlo en agua como ves nuestro juguete bastante sofisticado no muy muy sofisticado parece bueno pues es de este siglo de película de ciencia ficción de ciencia ficción y ese juguete lo puedes encontrar en Love Boutique ya sabes que si dices que lo viste en sexo con Roberta tienes un 15% de descuento esto puede ser ideal para que recibas en 2014 con mucho placer entonces seis funciones bastante ligero no muy moderno un tacto muy 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 suave puedes lavarlo fácilmente y con recarga eléctrica lo cual te ahorrará mucho en batería ve a Love Boutique di que lo viste en sexo con Roberta y obtén tu 15% de descuento en este y en otros tantos juguetes que puedes encontrar en esas tres ubicaciones este es el juguete de la semana y tenemos por supuesto la tarea de la semana y por supuesto que estamos en la época de las celebraciones de la celebración del año nuevo y la tarea de hoy es un poquito de exhibicionismo un poquito de complicidad un poquito de todos esos ingredientes que siempre es importante tener y mantener en la relación de pareja hoy te proponemos tener sexo en el antro así es en alguna de esas celebraciones muy posiblemente tú vayas a celebrar la entrada del año nuevo en alguna discoteca y ya sabes que entre el baile y todo esto la intención no solamente o no es estrictamente el hecho de la desnudez y un acto coital dependiendo también a que antro vayas porque puede ser que haya algunos que si lo permitan aquí la intención es tener la creatividad y la complicidad para poder lograr la estimulación del uno con el otro y poder llegar si así lo quieres al orgasmo o simplemente empezar a prender la batería estar entre la pista entre muchas personas puede ser un buen lugar para esconderte y lograr esta fantasía y por supuesto esta creatividad y oportunidad que entre los dos se den también pudiera ser parados en la barra como una forma de esconder un cuerpo tras el otro en la mesa debajo de la mesa tantas cosas que pasan y ya lo decía Luis Miguel hasta lo cantaba en el baño del antro que bueno muchas veces es un perfecto lugar sobre todo si te vas al baño de discapacitados que hay más espacio tú busca la forma de poder cumplirlo pero en una de tus celebraciones de año nuevo date la oportunidad de crear algo que incluya un poco de complicidad claro respeto a los demás pero busca la forma esto puede ser de lo más divertido y ya sabes otros tips que te hemos dado a lo largo de sexo con Roberta si usas un vestido se facilita ahora no solo o no la intención sería que busques un acto coital sino el poder ir cachondeando y prendiendo los motores para después celebrar en grande y que por supuesto esto sea una situación divertida y una travesura erótica ¿qué te parece nuestra tarea de la semana? pues bastante este atrevida ¿no? y a veces esas partes de atrevimiento facilitan más el erotismo en la relación de pareja y es que ya yo estaba leyendo yo hace un momento ¿cómo es que de repente lo tradicional y el respeto y la costumbre deja de un lado esta parte de la diversión de la complicidad de la creatividad del entusiasmo y a veces es justo esta una gran motivante de lo que hoy platicamos contigo de por qué es que muchas veces hay infidelidad en la relación de pareja hemos perdido como ay no que flojera mejor al ratito como un cierto tedio ¿no? en la relación y que este estilo de tareas podría despertar esa parte que a lo mejor se ha dormido o bien mantener esa parte si es que está despierta y fíjate lo interesante y este sería quizá un tema de reflexión que te invitamos a tener ¿por qué es que si nos permitimos estas cosas cuando andamos quedando cuando tenemos una relación cuando queremos quedar bien y no lo hacemos ni nos esforzamos por el hombre o la mujer a la que amamos y con la que estamos en una relación de compromiso si es exactamente lo que pasa cuando eres novio que tratas de verla en cualquier oportunidad y en cuanto se casan se dejan de ver y entonces aquí es importante recuerda que el hecho de que ya haya una estabilidad contrato como lo quieras llamar no significa que ya lo des por hecho a veces eso es uno de los principales asesinos pensar que las cosas ya están dadas y que no tenemos que esforzarnos día a día gracias por habernos acompañado hasta este momento que bueno ha sido un placer volver a compartir contigo Vini y bueno esperamos que pronto regreses me pareció interesante cuando estábamos conversando este tema de darle tips a los hombres para que se acerquen a las mujeres eso mira me sucede muy frecuente que me mandan correos y oye ¿cómo le hago? es más una de las preguntas que nuevamente resolvimos aquí era de ¿cómo le hago para que afloje rápido? ¿qué te parece si retomamos este tema en otro programa? me parece bien muchísimas gracias por habernos acompañado Vini el teléfono donde te puedan encontrar 664-285-3749 y pues bueno muchas gracias por haber estado aquí con nosotros espero verte pronto en ese otro tema de cómo hacerles para que aflojen ¿te parece? me parece muy bien y muchísimas gracias a ti que nos has acompañado a lo largo de este programa pero sabes a lo largo de este año este 2013 que ha sido de semana a semana preparar con mucho amor Sexo con Roberta este programa que el principal sentido de que exista es para ti para ti que nos has hecho el favor de escribirnos tus cartas de escribirnos tus comentarios a través de Facebook de mandarnos tus preguntas a ti a ti nos debemos el equipo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral Roberta Medina y todo este equipo de producción que hace posible cada semana poderte llevar un pedacito de información para que vivas tu sexualidad en plenitud ha sido para mí un honor y un gran placer poder servirte a lo largo de todo este año 52 semanas de estar contigo Dios y el universo permita poder compartir 52 semanas más donde estaremos siempre al pendiente de tus comentarios te invito a visitar y a dar me gusta en nuestra página de Facebook porque recuerda que poder escuchar tus comentarios a través de leerlos tus mensajes hacen que este programa tenga un sentido mis mejores deseos para este 2014 que inicia que esté lleno de bendiciones de amor de sueños cumplidos pero sobre todo de la fuerza para llevarlos a que se cumplen en una realidad de muchos momentos de placer eróticos y bueno también orgásmicos pero sobre todo de este camino al trabajo constante que es la felicidad gracias por haberme permitido compartir todo este año de Sexo con Roberta contigo nos vemos en el 2014 que este sea tu mejor año hasta pronto si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta , I Gracias por ver el video.